Bueno, vamos a hacer el pastel de pollo, ¿les parece? Para el pastel de pollo hacemos así, directamente. Vamos a agarrar pastel de pollo tipo norteño. El pastel de novia, el típico pastel que es dulce, dulzón, la masa y demás. Vamos a ir colocando cebollita a cocinar, morrón y la parte blanca de la cebolla de verdeo con un poquito de ajo. Todo esto lo vamos a ir cocinando, le vamos a poner un poquito de sal. Acordate que la sal que usamos en Que Mañana es Sal Tresal. Tus recetas son más ricas y divertidas. Entrás a la fanpage de Sal Tresal y descubrís novedades, juegos y tips para compartir en familia Sal Tresal, la sal que utilizamos en Que Mañana. Tresal, la sal siempre corrediza. Muy bien. Entonces, ¿para qué es esto? Para el pastel de pollo tipo pastel de novia que es dulce. Estamos poniendo cebolla, morrón, cebolla, cebolla de verdeo en la parte blanca, aceite de oliva y un poquito de ajo. Cuatro vegetales a cocinarse. La masa. Para hacer esta receta vamos a utilizar... Ponemos huevo con yemas. Cuatro yemas, un huevo. Leche. Es una masa quebrada pero tiene otros ingredientes. Es azúcar y manteca. Ahí. Bien. Vamos primero a procesar estos ingredientes. Muy bien. La textura de esta masa es muy especial, no solo porque tiene leche y demás, sino que tiene harina, maicena, fécula de maíz y polvo de hornear. Ajá. Entonces, de esta mezcla ponemos un tercio para comenzar. La mezcla. Ahí. Siempre las masas quebradas en procesadora se hacen así. O pones la manteca con la harina y haces una arenilla y después le agregas el resto de los productos, como los huevos, etc. O si no, primero pones los leones, los huevos, más el azúcar, más la manteca. A continuación pones parte de la harina y el polvo de hornear. Y por último el resto. Y lo único que tenés que hacer es integrarlo. Así, mirá. Prendes una vez. Dos. Perfecto. Listo. ¿Se ve? Sí. Esta masa la vamos a colocar sobre un papel. Papel. Film. Ahí. Papel film. La vamos a colocar sobre papel film y la vamos a guardar en la heladera para que se enfríe por una cuestión de que en la máquina se calienta, la manteca entonces se vuelve pomada y en este momento es más difícil trabajarla de otra forma. ¿Sí? De todas maneras verificamos siempre que queda... Muerta. Muerta. Muy bien. ¿Sí? Ahí está. Lamentablemente. Es triste, pero real. ¿Qué le voy a hacer? Si le pasa eso, un saludo al doctor Momes. ¡Ay! ¡Epa! ¡Epa! ¡Esa! ¡Epa! 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 Esto vamos a estirar la masa. Sí, sí, esto es buenísimo. No, le muerde, no la muerde. Ahí. 3, 4 milímetros de espesor la masa. Ahí, si la ves que está delicada, mismo palito de amasar. Envolvés. Miren, para hacer el pastel puedo hacerlo en un molde o directamente coloco sobre una asadera. Marco, tiempo de cocción, vamos a precocinar la base, 180 grados, tiempo de cocción, 15 minutos. ¿Sí? Al horno. Si quieren, pueden pinchar para que no se infle el fondo, nada más. Para que se cocine bien. 180 grados, 30 minutos, acordate que acá que tengo cebolla, ajo, blanco de verdeo, la parte blanca de la cebolla de verdeo y el morrón. Un poquito de sal, con esto más un pollo, vamos a armar nuestro relleno, lleva también calabaza, etc. Y queda buenísimo con merengue por arriba. Ahora te lo cuento, pero... Muy bien. ¿Tenés dos, una clara para que batan o no? Sí, puede ser. No, pero ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué quiere hacer usted? Porque yo le quiero mostrar a la gente. Sí, sí. ¿O no? ¿Eh? Capaz no. Bueno, capaz no le muestro. Está bien listo, usted decide. Usted lo que quiera. Me parece muy bien. ¿Quieres? Sí, quiero. Usted no me va a amedrentar. Chino, ¿cuántas claras son estas? ¿Cuántas? Tres. Tres. ¿Dos claras? ¿Se pasaste? No, ya está. Muy bien. Tengo las claras. Miren, no. La idea es, voy a hacer esto para lo que viene. ¿Sí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estas son claras de huevo con azúcar. Lo único que no le pongas el azúcar toda de una vez a las claras porque merengarlas es un poquito más duro. Entonces, vamos a batir claras. Esto es para el pastel que hacemos tipo norteño. Queda muy, muy rico. ¿Sí? Directamente claras de huevo. ¿Quién es el que más maneja esta técnica? Que la aprendió en Herli. Chino. Chino. No. No, aparte de Celestino. Alexis, aparte. Aparte de Celestino que es profesional. Es profesional. Es 24 horas por 24. Prendido, ¿eh? Celestino es como el Messi. Claro. Celestino da máster y doctorado. ¿Vieron cómo le quedó la nariz hoy, no? No, pobre. Tiene acá rojo. ¿Vino? Sí, se golpeó. Él no contó nunca estas cosas. Miren, miren, ahí queda. ¿Ves? Yo creo que no le gustó lo que hicimos. ¡Mierda! Está cansado. ¡Mierda, vamos! ¿Qué te pasa? Ahí va subiendo, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. De a poco, de a poco. Una clara, 60 gramos de azúcar. Quiero que quede dulce. Bien. Termino. ¡Aprende! ¡Eso! ¡Qué canchero! Miren, esto se los quiero mostrar rápidamente. Yo tengo el pastel terminado. Sí. Pero para poder hacerlo, esto, como te vas a dar cuenta, lleva ¿cuánto? Nada. Unos minutos, nada más. Sí. Ahí. Como una lamibita. Es una mini lámina. Una que es azúcar. Sí, es azúcar y clara. Por ende, esto, ¿qué? Va a gratinar rápidamente. Una capita así. El pastel, que te voy a mostrar cómo se arma allá, se va al horno. Se cocina y cuando está, se cubre con claras de huevo. ¡Uy, qué bueno! Bien. Mirá lo que tengo acá. Pollo. Aparte de pollo, ¿qué más? Cebolla, morrón. Cebolla, morrón, ajo, cebolla de verdeo. Huevitos cortados. Sí. Huevitos cortados. Cortados. Queso ralliado. Un poquito de queso apenas parmesano ahí. Orégano. Pimentón. Pueden ponerle, si les gusta, un poquito de comino. Sí. Los huevitos. Qué rico ese relleno. Bueno, los corto yo. ¡Ajá! Ahí. Póngase un guante. Póngase un guantecito. Póngase un guantecito. Fuleo. Ah. Muy bien. Fulean, pere. ¡Qué más! ¿Quién era? ¿Qué teo es ese? Retrocedió, mi amigo. ¿Quién era? ¿Les gusta la aceituna? Algunos sí, otros no. Bueno, sí. No comen chita, no comen negro. Está bien. Martín, tampoco pero está. Vamos a cortarlos acá, vamos a mezclar entonces, pollo, el pollo lo que te sobró, pollo asado, pollo al horno, los vegetales, huevo duro. Acordate, le puse abundantes vegetales, cebolla, morrón, ajo, etcétera. Cuidado el maquinatorio, te hace a vano. Ahí, abajo está la masa que cociné 10 minutos, la masa que tenía ciertas particularidades. Y miren esto que tengo al costado mío, tengo un puré de calabaza o de zapallo, ese puré lo presionamos así después resiste el corte. Claro. Ahí, no es mi intención, ¿podrían mezclarle el puré de calabaza entre medio de todo esto? Sí. Vamos a hacer una cosa, un huevo, queso, parmesano, sal y pimienta, chinito, lo mezclás y ahora lo vamos a cubrir. Espectacular. Esto está casi todo cocido, en realidad hay que calentarlo y después gratinarlo. Chicos, pastel, ¿se acuerdan que es el que tengo en el horno, no? La idea es que se le pone el puré de calabaza, sí, ahí está, ahí va. Pero ¿por qué hablaba así? No importa. Ahí, pastel, este es el puré de zapallo calabaza, que le ponen entonces sí, queso de rallar y un huevito crudo para que actúe como si se tratara de un flan ligue y se pueda cortar. ¿Sí? Por favor. Ahí, epa. Epa, epa, epa. Muy bien. Muy bien. Y este es el que va al horno. Cuando se cocina entonces se baja un poquito, se baja apenas y tenés el espacio para ponerle el merengue como hicimos recién. ¿Querés saber cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Cómo? Se va al horno. Mira, este es el pastel de pollo, tipo pastel de novia. Ah, bueno. Con el merengue por arriba, se hace rápidamente, ¿de acuerdo? El pastel en sí. A ver cómo queda la parte de arriba. Muy bueno, muy bueno. Queda gratinado. Vamos a sacar, esta masa es riquísima, ¿eh? Sí, sí, sí. Es la masa que tiene maicena, aparte de tener maicena, es fécula de maíz, pero bueno, que es marca, pero depende. Si es con seta, sin seta. Muy rica. Pero aparte también tenía leche y polvo de hornear. Está poniendo una bolsita. ¿Ok? Los recortecitos. Los recortes, ¿lo lleva? Por favor. Es muy rica la masa. Uy, cómo va a quemar. Sí, cómo va a quemar. Qué olorcito. Vamos. Tiene que desvoltar. Voy a llamar al dios del caliente. No. No hay tiempo. Claro. No puede venir el dios. Qué feo. Llegá. Ahí va, ahí va, ahí sale. Tú puedes. Sí, hombre. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ah, mirá la pinta! Este es el pastel. Pastel de pollo. Este pastel, la verdad que la guarnición... Yo lo conocí, ¿eh? Simplemente le pueden acompañar con una ensaladita y demás y ya está muy, pero muy bien. Bueno, Alexi, decime, ¿hasta cuándo nos quedamos a comer nuestro pastel de novia? Hoy nos quedamos a comer hasta que Cornillot se ponga un tenedor libre. Muy bien, muy, 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 muy bien. ¡Esto lo hizo! ¡Adiós! 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 Bueno, muchas gracias. Que hayan pasado un lindo día. Nos quedamos comiendo el pastel de novia. ¡Adiós!